Música Integrantes del club Reptil Bites exhibieron al menos 12 reptiles entre tortugas, serpientes, cocodrilos y geckos haciendo hincapié en los cuidados y responsabilidades que quienes tienen este tipo de mascota deben tener Prácticamente son colecciones, pequeñas colecciones privadas o pequeñas especies de cada colección de cada uno de los miembros Ahorita me parece que tenemos aquí a la vista más o menos alrededor de unos 10 a 12 ejemplares Como le menciono son pequeñas colecciones que trae cada quien porque en realidad nuestras colecciones abarcan un poco más pero por lo mismo por respecto al espacio y a lo que es el transporte de los ejemplares no podemos traer a todos De acuerdo a Jordan, Jonathan Torres Agapito, adoptar a un reptil ya sea un lagarto, serpiente, tortuga, iguana, camaleón, salamandra o cualquier otro consiste en adquirir un compromiso y responsabilidad con él durante el resto de su vida Por ello se debe informar bien antes de tomar la decisión para conocer acerca de sus cuidados y necesidades lo cual es básico y evitaría el abandono de algunos animalitos Primeramente como cualidades lo que primero se tendría que preguntar la persona a sí misma es ¿Puedo mantenerlo? Respecto a la especie, hay especies que crecen muy grandes y es donde hay veces de que no que lo hagan simplemente por moda sino que lo hagan realmente por amor al hobby Es lo que nosotros siempre decimos, si vas a tener algún ejemplar, primero infórmate de sus cuidados Haz esa pregunta de si puedes mantenerlo, si realmente es lo que quieres Si realmente vas a tener el dinero para poder pagar la manutención del animal Eso es lo que siempre son las características, bueno, más que nada características sería como que el requisito para tener ese tipo de animales Dentro de las especies que tenemos exhibidas ahorita contamos con un cocodrilo moreleti unas tortugas lagarto, boas colombianas, boas mexicanas, una pitón burmés gecos de opardo, pitones bola y me parece una tortuga vampira Las principales causas de abandono de reptiles son camadas indeseadas compras compulsivas por moda, regalos, cambios de domicilio, factores económicos y alergias Por ello, invito a quienes desean tener un reptil como mascota a informarse antes de comprarlo y a visitar la Expo Mascota 2016 Con imágenes de Pablo Cruz, informo para MVM Televisión, Alexi Espinosa